Este asunto, mire, por ejemplo, hoy Santiago Nieto Castillo ha dicho que no se investiga a José Antonio Mid Curibreña, pero sí, como se sabe, a Rosario Robles Berlanga. Hoy dijo Santiago Nieto Castillo, titular de esta poderosa unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo, quiero ser específico en esto. José Antonio Mid no se encuentra investigado por la unidad de inteligencia financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles. Se trata de responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria. Hombre, pues ahora sí que esto podría llamarse, no te preocupes Pepe Toño, y eso se lo manda a decir el poderoso titular de la unidad de inteligencia financiera. No deja de ser peculiar que se den este tipo de cosas. Recuerden que la misma mañana en la que se dictó la prisión preventiva justificada para Rosario Robles Berlanga, esa misma mañana estuvieron en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, justamente José Antonio Mid y José Antonio González Anaya. Los dos fueron secretarios de Hacienda en la administración de Enrique Peña, González Anaya es concuño de Carlos Salinas de Gortari. Los dos estuvieron ahí y el secretario Herrera quiso ocultar esa reunión y trató de evadirla de una manera pues irónica, pretendiendo que a lo mejor ellos habían quedado de verse entre ellos ahí en Palacio Nacional. Y horas después tuvo que reconocer el propio Herrera, el propio secretario de Hacienda, que sí se había reunido en el marco de reuniones que suele tener, de las cuales no había informado, sino hasta que se conoció la esa visita de José Antonio Mid. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esta búsqueda de justicia? ¿Solamente contra Rosario Robles Berlanga, con quien se han tenido durante largo tiempo fuertes diferencias políticas? ¿O de verdad, cuando menos? Si el juez ha dicho que se determine si se investiga a José Antonio Mid, pues hombre, tal vez lo mismo que debería haberse hecho respecto a Rosario Robles, debería hacerse respecto a José Antonio Mid, a menos que haya fuertes indicios en contra o que no se quiera avanzar contra otros personajes que no sean, que no sea.